Veamos lo que significa soñar con un niño desaparecido. Antes quiero invitarte para que me dejes en los comentarios exactamente cómo fue tu sueño. Este es un sueño bastante preocupante por el hecho de que puedes despertarte queriendo preguntarte dónde está tu hijo, qué está haciendo, con ganas de abrazarle, con ganas de besarle, porque claro, viviste una experiencia muy incómoda que fue que te perdiera un niño durante el sueño. Lo primero que debo decirte es que esto no va a suceder en la vida real. No hay ninguna posibilidad de que esto suceda. Es simplemente algo emocional, más bien de pensar en la necesidad de cuidar a tus hijos y de protegerlos. Quiero mostrarte algunos ejemplos específicos de lo que significa el sueño para que de esta forma podamos interpretar tu sueño de la forma más acertada posible. Si sueñas que es tu hijo el niño que desaparece, eso significa que simbólicamente estás entendiendo, estás dándote cuenta de la importancia de cuidar a tu hijo, de prestarle atención, de cuidar sus sentimientos, de escucharle, de protegerle. Es un sueño bastante común, especialmente en las personas que son padres. La razón es bastante lógica. Es ese temor que se tiene a que le suceda algo al niño, esas ganas de que todo le salga bien, de que tenga una vida muy pero muy bonita. Cuando un niño se desaparece en el sueño, es digamos que algo simbólico, que tienes miedo de que algo en la vida se te esté perdiendo. La pregunta aquí es ¿qué te falta en tu vida? ¿Te falta algo? Porque cuando lo pierdes en tu sueño, significa que estás perdiendo el control de algo en tu vida real. Digamos que algo se te está yendo de las manos. Tienes temor de que esto suceda, y de una forma u otra lo vas manifestando también durante el sueño. También simboliza de que en tu vida real estás algo confundido, estás algo ansioso o ansiosa, algo te está quitando la paz, algo te está quitando la tranquilidad. Cuando estás buscando a un niño durante tu sueño, bien sea tu hijo o el hijo de otra persona, y no eres capaz de encontrarle, significa de que estás intentando conectar con tu propio niño interior. Tal vez hay algo de tu pasado que necesitas sanar, tal vez hay algo de tu pasado que necesitas fortalecer, aquellos sueños que se fueron perdiendo en la adolescencia, luego cuando eras una persona adulta, pero estás intentando conectar con ese niño interior por algo, por una razón. Tienes que intentar pensar exactamente qué es lo que pasa por tu mente, qué es lo que pasa por tu vida, y cuando conectes con ese niño interior, exactamente qué es lo que puedes ganar. Sería algo muy bonito que pudieras hacerlo espiritualmente, para que de esa forma mejores tu calidad de vida. En el caso contrario, cuando sí encuentras al niño, significa de que estás en un proceso de tu vida de cambios, de mejora continua, es un momento de crecimiento personal, es un momento de crecimiento espiritual, así que realmente es un buen momento para tu vida, para darte la oportunidad de ir por nuevos desafíos, y por nuevas cosas que pueden mejorar toda tu vida en todos los aspectos. Si en el sueño, lo que realmente soñaste fue que dejaste atrás a un hijo o a un niño que estabas cuidando, es decir, que por ejemplo, dejaste al bebé en una tienda, dejaste a un niño en el auto, algo como eso, esto está directamente conectado en la forma en la que tú te sientes constantemente. Tal vez sientas de que estás persiguiendo tus sueños de una forma, digamos que muy agresiva, muy directa, y tal vez estás dejando personas importantes de tu vida atrás. Lo importante aquí, para que reflexiones un poco, es si vale la pena todo ese esfuerzo, si las personas que están a tu lado y que vas dejando atrás por ir persiguiendo tus sueños, de verdad son tan importantes en tu vida, o no lo son, si de verdad estás actuando de la forma correcta, o mejor tienes que bajarle, digamos que una velocidad, e ir con ellos y llevarlos y ayudarles. Aquí es simplemente para que tú pienses y tomes la mejor decisión. Cualquiera que sea, piensa que retrocedas un poco y no seas tan agresivo en la búsqueda del sueño, de tu objetivo, me refiero, o simplemente que continúes antes trabajando más fuerte por tu sueño. Cualquiera que sea, tu decisión está bien, está simplemente bien, porque solamente tú eres la persona que conoces tu vida, tus necesidades y todo, la importancia de tu sueño, la importancia de las personas a tu alrededor. Lo importante aquí es que lo pienses, que lo medites, exactamente en qué dirección vas, y si es lo que quieres para tu vida. Si en tu sueño, tu hijo o el niño que estabas cuidando, digamos que se pierde, luego lo ves, comienzas a correr rápidamente sobre él, y simplemente se desaparece, significa de que hay algo que estás perdiendo en tu vida real. significa de que hay algo que se te está escabullendo de las manos, que se te está yendo, estás perdiendo el control de algo importante para tu vida. En ese momento ves pensar exactamente qué es lo que estás perdiendo, o comenzar a pensar y a buscar eso, qué es lo que te hace falta, qué es lo que se te está yendo de las manos, y tal vez de una forma inconsciente, te estás dando cuenta apenas de ello. Bueno, me ha encantado compartir esta breve explicación contigo, espero que haya sido de tu ayuda, que ahora haya resuelto tu duda, quiero invitarte nuevamente para que te suscribas al canal, para que hagas parte de esta comunidad, y para que me dejes en los comentarios exactamente cómo fue tu sueño. Que tengas un día lleno de magia, de luz, de espiritualidad, de tranquilidad, de felicidad, pero en especial de mucho, pero mucho amor. ¡Gracias!